Estamos acompañando las copias del colegio ejecutador de ambos colegios, 1401 y 1402 de Valdivia, aquí están. Un acta de escrutinio de uno de nuestros cuadrados debidamente firmado por los que sienten la mesa 41, una de las tantes en que hay una irregularidad, y al mismo tiempo estamos obteniendo varias copias de actas de nuestro comando, que se refieren a las mesas que estamos impugnando también, ¿no? Están ahí. Esa es la documentación, no hay más que un colegio que eso. Y estamos también, siempre hay estas copias. ¿Ya te corresponden las minutas del colegio ejecutador? Sí, que están individualizadas. ¿Cuándo se va a proveer esto ayer? Esto, el tribunal tiene sesión al día de mañana. ¿Se va a proveer mañana? Mañana va a quedar asometido con los eventos del tribunal. Entonces, lo que no es conveniente, se lo verá el día de mañana. Y por lo tanto, se están publicando por el Estado ese mismo día. Sí, el mismo día. O sea, los plazos nos van a empezar a correr lo más rápido posible el lunes. Es lo más probable. Ya. ¿Te puedo vender, eh? ¿Sí? Sí. Es lo que pasa. ¿Por qué? 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 Gracias.